Atento a la capucha, compañero de la lucha Se presenta el matapacón Con su colita parada y la pasión desatada por morder a un pacorrazo Callejero con coraje y con su negro peleje y un pañuelo rojo al cuello Siempre valiente el primero de nuestra primera línea es el más fiel compañero Solito por la calle va buscando Un poco abusador, ese que goza verte mal Lo quisiera tener, la pasión del matapacón Despreciando su vida, no tiene más que perder Como si comprendiera la lucha de este país Se dice Chile entero, muchas gracias compañero Matapacón Por la vida Se tiró en Robocop con su luma golpeador, se lanzaba al matapacón Sin temor con el zorrillo, sin temor contra el guanaco, agrava su diente en los pacos Ahora es símbolo de lucha y su lágrido se escucha en el corazón del pueblo Todo Chile se recuerda en banderas y polera y en gigante pueden verlo Solito por la calle va buscando Un poco abusador, ese que goza verte mal Lo quisiera tener, la pasión del matapacón Despreciando su vida, no tiene más que perder Como si comprendiera la lucha de este país Se dice Chile entero, muchas gracias compañero Matapacobar Por la dignidad Matapacobar Por la dignidad Matapacobar Por la dignidad Matapacobar Matapacobar Por la dignidad